Lectura del Evangelio del día 28 de enero de 2021 Tomás de Aquino, dedicado a mi amigo Ricardo, maestro de educación y teólogo de referencia. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús dijo al gentío ¿Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido sino para que sea descubierto. No hay nada oculto sino para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también Atención a los que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces. Porque al que tiene se le dará. Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene.